¿Qué es la historia de la Coyuntura? Yo invito a maestros y maestras de todo el país a conocer los acuerdos, discutirlos en el aula de clase con sus estudiantes, sopesar los pros y los contras, para realmente tener un voto informado, una ciudadanía crítica que se exprese el 2 de octubre, eso por un lado. Por el otro lado, creo que más allá de los acuerdos, que son muy importantes, están ocurriendo una serie de transformaciones culturales que son fundamentales para el país. Yo vengo de Memoria Histórica, que trabaja sobre el campo simbólico y me ha sorprendido, me ha emocionado, me ha transformado en la vida. Ver últimamente una serie de actos de petición de perdón que realmente cambian la perspectiva que tenemos de quienes eran antes antiguos enemigos. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en los diputados del Valle y la petición de perdón de los comandantes de las FARC que estuvieron implicados en ese hecho lamentable, vemos primero que hubo un reconocimiento por parte del daño causado, creo que cuando un perpetrador es capaz de reconocer que hizo daño, se empiezan a romper esos discursos justificatorios de todo vale. Y en parte esa petición de perdón vuelve a restablecer límites morales a lo que podemos hacer como seres humanos frente a otros seres humanos, que me parece maravilloso. Creo que la educación tiene que entonces preguntarse frente, por ejemplo, a esos actos y peticiones de perdón, cómo va a ser caja de resonancia de lo que está ocurriendo fuera de las aulas para que las aulas se conviertan realmente en laboratorios de paz, laboratorios donde, como digo yo, aprendemos a convivir y a desarrollar debates en la diferencia, en el respeto a la diferencia y buscamos un pensamiento crítico en nuestros estudiantes y un pensamiento empático de nuestros estudiantes y no una homogeneidad de pensamientos que no son capaces de aceptar al otro. Quiero resumir lo que estoy diciendo de la siguiente manera. Estamos frente a la oportunidad de que nuestra democracia realmente se transforme y se convierta en un lugar donde todos podemos caber, todos en nuestras diferencias podemos caber y en lugar de arrasar la diferencia, acoger la diferencia como una forma de riqueza de nuestro país para a partir de ella construir, construir conocimiento, construir una manera de vivir juntos de manera plural. Creo que este momento además exige que comprendamos el conflicto armado colombiano, es decir, que no solo pensemos en el presente como una fotografía que no tiene nada que ver con procesos anteriores y posteriores y pienso además que tenemos la oportunidad de responder con nuestros estudiantes las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es lo que no podemos volver a repetir los colombianos y las colombianas? Esa es una pregunta de investigación, pero es también una pregunta de corazón, es decir, yo como colombiano y colombiana, ¿cómo me comprometo a desarrollar empatía por unos otros que son distintos a mí, pero además como profesor de ciencias sociales o de lenguas, ¿cómo activo una serie de capacidades científicas, de rigor científico, para que los estudiantes puedan conectarse con la historia del país de manera significativa y que tenga resonancias en su vida cotidiana? Entonces, para responder como a esas exigencias del momento, el Centro Nacional de Memoria Histórica se planteó la construcción con maestros y maestras de todo el país de una caja de herramientas que se llama Un viaje por la memoria histórica, aprender la paz y desaprender la guerra, bajo el supuesto de que no estamos condenados a cien años más de guerra, pero que para no repetir la historia tenemos realmente que desarrollar un espíritu crítico frente a nuestro pasado conflictivo y un espíritu empático frente a las víctimas. Entonces, la caja se sostiene sobre múltiples fuentes y preguntas, preguntas, preguntas y sobre una invitación que se le hace a los maestros y maestras para que sean acompañantes del viaje y no para que resuelvan los problemas de los estudiantes, es decir, para que inciten a la investigación, al viaje de la curiosidad y del rigor de las ciencias sociales, pero desde la empatía con las víctimas, es decir, no es una historia neutral, fría, objetiva, que nada tiene que ver con el sufrimiento humano, sino que es una historia que se cuenta desde la voz de las víctimas, pero que incorpora otras fuentes para que los chicos aprendan a querer la historia, aprendan a disfrutar de la investigación y se conecten con otros seres humanos desde la empatía.